La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Viva la radio... Podcast. Siempre. La Junta ha notificado al Ministerio de Sanidad el primer caso de virus del Nilo Occidental, el de un niño de 5 años de Lebrija, en la provincia de Sevilla. Siguen reclamando coordinación a las administraciones y medidas como la fumigación temprana, atención especializada en los centros de salud y hospitales. Casi 50 personas han resultado contagiadas este verano aquí en Andalucía con el virus del Nilo, según datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Los vecinos de los municipios... Llevamos semanas oyendo hablar acerca de ese virus del Nilo Occidental, una enfermedad que ya se considera una crisis de salud pública en Andalucía. Existen decenas de casos en nuestro país, incluso varias personas han fallecido este verano a causa de la picadura del mosquito que les ha transferido ese virus. Se trata, de hecho, del segundo brote más grave de esta enfermedad infecciosa después del que se vivió en el año 2020, pero parece que esta enfermedad ha llegado para quedarse. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien. El virus del Nilo Occidental, que, ojo, no es la única enfermedad que transmiten los mosquitos y que ha llegado desde el exterior, pero, en principio, como decimos, no es original de nuestro país, aunque sí que acumula varios casos locales. Sí, lo estamos viendo y no es la única. Ahora mismo en nuestro país existen varias enfermedades, en un principio importadas, pero que tanto humanos como animales podríamos contraer ya aquí en España. Son el dengue, la malaria aviar, el zika o el zikungunya, y, por supuesto, ahora, como decíamos, el virus del Nilo. El dengue, una de las que más preocupa, se transmite a través del temido mosquito tigre. Seguro que has escuchado hablar de él y lleva entre nosotros muchos años. Ya emigró hace 50 años de Asia a América, África y Europa, y su fácil adaptación le ha permitido sobrevivir y asentarse por todo el arco mediterráneo español, incluso en países como Suiza o Alemania. Este mosquito, que hace de vector, es decir, que pica una persona a un ave y de ahí pica a otra persona, y ésta finalmente se contagia, se detectó por primera vez en Cataluña en 2004, y es ahora, 20 años después, que ya está establecido a lo largo del litoral mediterráneo, desde Girona hasta Cádiz, y en gran parte del centro peninsular. Tanto es así, Fernando, que se ha encontrado incluso en zonas poco pobladas por mosquitos, como puede ser Pontevedra. Esto lo detectó en 2023 el proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert, y lo explica su jefe de entomología y datos, Roger Ericha. La distribución del vector no para de aumentar, puesto que es una especie invasora. Las densidades de población pueden ser elevadas si no se realizan campañas de control, y luego, por otra parte, también se incrementa la llegada de personas enfermas, de estas enfermedades que no son autóctonas en Europa, pero sí son endémicas en países tropicales, donde en este momento hay, en algunas zonas como América del Sur, hay brotes, hay epidemias muy importantes. Este verano, el Servicio de Atención al Viajero Internacional del Hospital Clínico de Barcelona, ha atendido a 20.000 personas, una cifra que iguala ya la actividad previa a la pandemia del coronavirus, cuando la movilidad internacional estaba en máximos. Y este, esta movilidad, es uno de los factores por el que hay también un aumento de casos. La enfermedad que más preocupa, decíamos, es el dengue, que es una enfermedad que provoca fiebre alta, dolor de cabeza, también dolor en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel, y acumula 2.348 casos, los acumulados entre el 2016 y el 2023 en España, lo que significa un promedio de unos 300 casos anuales. José Muñoz es el jefe del Servicio de Salud Internacional del Clínico. No solo por el aumento, dice, de la incidencia en América Latina o en Asia, sino porque se está introduciendo en áreas donde previamente no estaba, como decíamos, Francia, Italia o España. Según la OMS, en lo que va de año se han triplicado los casos, respecto a los mismos del periodo del año anterior, del año 2023, ya son más de 8 millones en todo el mundo, y acumula esta enfermedad del dengue en más de 3.600 muertes, sobre todo en Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia o México. Uno de los factores, decías, es esa mayor movilidad. Además, España es cabeza de puente con Latinoamérica, con lo cual resulta preocupante, pero imagino que el aumento de la temperatura global, y particularmente notable aquí en la península, también tendrá mucho que ver, ¿no? Sí, una mayor movilidad de viajeros, decíamos, también de productos y mercancías, que es muy importante, pero en efecto las altas temperaturas, y sobre todo que estas altas temperaturas ya llegan mucho antes, sí tiene en efecto mucho que ver. Hablábamos del dengue. ¿Qué otras enfermedades transmitidas por mosquitos preocupan a nivel de salud pública actualmente? La malaria aviar, decíamos, es otra enfermedad presente en nuestro país. La malaria sabemos que se radicó en humanos en España, que no en África hace ya años, pero aún tiene ese vector presente en España. Esta enfermedad preocupa, pero sobre todo preocupa, y mucho el brote, ya lo decíamos, del virus del Nilo en nuestro país. ¿Ese brote del que hablábamos al comienzo, ¿es solamente en España o se da en otras partes de Europa? Se extiende por 13 países europeos, pero bueno, España está en el segundo lugar del ranking de peligro, y en este caso, esta enfermedad la transmite el mosquito más común, el clásico. Lo explica Roger Eritza, de Mosquito Alert. No necesita ser importada porque es endémica. El virus se encuentra ya circulando en nuestro país desde hace tiempo. Los vectores son mosquitos autóctonos. No es necesario que haya ningún mosquito invasor o ningún acontecimiento extraordinario. Y, de hecho, son mosquitos muy comunes los que lo transmiten. Decíamos decenas de casos, pero bueno, se cree que las cifras oficiales subestiman la realidad, ya que muchas infecciones presentan pocos o ningún síntoma. En Andalucía están especialmente preocupados y demandan una vacuna y mayor prevención. Juan Molero es el alcalde de Isla Mayor. De hecho, va ingresiendo, que es lo que se esperaba, y ya le van tocando a otras provincias, incluso a otras comunidades. Es decir, que eso ya es algo que ha llegado y que, por desgracia, como está para quedarte, hay que empezar a trabajar un poquito más a nivel ministerial autonómico para dar una solución correcta. Es importante, Fernando, recalcar que, según los datos científicos, de momento solo el 1% de los infectados desarrolla enfermedades graves como meningitis, encefalitis o incluso parálisis cerebral. Hablaba el alcalde de Isla Mayor sobre cómo se está convirtiendo en una enfermedad endémica. ¿A qué se ha debido este brote en particular este verano del virus del Nilo Occidental? Se señala el agua de los arrozales, en la que hay muchísimos mosquitos y es uno de los ambientes más propicios, aunque los arroceros, los agricultores, no admiten de momento su responsabilidad directa. Desde la estación biológica de Doñana, perteneciente al CSIC, ya advirtieron a los agricultores de que este brote podría suceder, pero los mismos hicieron caso omiso y ahora la situación, pues, en efecto, es más difícil de solucionar. Por eso hemos llamado a Martina Ferraguti, investigadora becada por la Fundación BBVA. Actualmente está en la estación biológica Doñana del CSIC. Es especialista en diversidad de mosquitos y su impacto en la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Martina, espero haberlo dicho bien. ¿Qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Me pregunto hasta qué punto hemos llegado al momento en el que enfermedades que estaban erradicadas en España o prácticamente anuladas, pueden llegar a rebrotar por esa falta, digamos, de iniciativa política y también por ese cambio constante que se da en el clima en España. No sé si, pongámonos, por ejemplo, que la malaria que quedó erradicada, como nos contaba Laura, hace décadas, pueda reaparecer pronto en nuestro país. Efectivamente, la malaria humana es la que se ha erradicado en España. Lo que pasa es que ahora mismo sí que seguimos teniendo el vector, es decir, la anófeles sigue... Tenemos este mosquito en nuestro país. Lo que se ha quitado es el patógeno. Entonces, al quitar uno de los dos actores, pues no tenemos transmisión. Lo que hay que tener mucho cuidado es un control en las fronteras y no hacer coincidir tanto el vector como el patógeno para impedir, para obstacular esta transmisión local, que es la que hemos conseguido erradicar hace muchos años. O sea que, digamos, los mosquitos que están en España no tienen ese virus, pero sí podría aparecer ese virus por un viajero que haya viajado a una zona endémica y que el mosquito que lo pique luego distribuya ese mismo virus a otros afectados. Exacto. Podría haber casos importados y si se diera la coincidencia que justo un mosquito consiguiera picar a una persona infectada, infectarse el mosquito y volver a picar a otro individuo, podría transmitir esta enfermedad. Ahí es donde entra en juego la movilidad. Pero hablábamos también de la cuestión del cambio climático, del aumento de las temperaturas, de la prolongación de algunas estaciones, principalmente la primavera y sobre todo el verano. ¿Hasta qué punto influyen esos factores en que haya una mayor proliferación de mosquitos, de vectores que, por probabilidad y estadística, pues pican a más gente y hay más posibilidades de que transmitan esas enfermedades contagiosas? Muchísimo. Las temperaturas, los mosquitos son muy dependientes de las temperaturas para su ciclo de reproducción y para también, a nivel de los patógenos, se reproducen más rápidamente al tener temperaturas más elevadas en el ambiente en el interior de los vectores de los mosquitos. Entonces, la temperatura es un factor clave en la abundancia de los vectores y en los ciclos de replicación de diferentes virus en su interior. Martina, hablábamos del caso del virus del Nilo, pero también hemos comentado el caso del dengue y este, decimos que, bueno, apareció más en Cataluña, se ha desarrollado ahora por diferentes partes, pero al final se acabó desarrollando más en una ciudad, no en un ambiente rural. En este caso, en el caso de esta enfermedad y de ese mosquito que la transmite, ¿a qué se debe que se desarrollara más en una ciudad? ¿También hay más probabilidad? ¿Hay ambientes, hay factores que lo favorecen? Efectivamente, en el caso del dengue el vector principal es el mosquito tigre y es un mosquito invasor que ya tenemos establecido, como se ha comentado, en toda la parte oeste del país y este mosquito se encuentra principalmente en altas abundancias en la ciudad, por ejemplo, de Barcelona y coincide que la ciudad de Barcelona también tiene un aeropuerto internacional muy importante donde llegan muchos viajeros y algunos de ellos pueden llegar infectados por dengue. Entonces, al encontrarse el vector junto con el patógeno, puede llegar a haber esta transmisión local en nuestro país, en nuestros ciudadanos, por ejemplo, en personas que nunca han viajado en estos países y que se han infectado localmente. Claro, durante la época del coronavirus había mucho control en las fronteras para tratar de detectar esos posibles casos que pudieran contagiar o pudieran traer cepas nuevas del virus a nuestro país. En este caso, estamos hablando de una falta de un control exhaustivo en frontera para evitar esos contagios o las medidas que se aplican actualmente a nivel sanitario son suficientemente rigurosas. Sinceramente, no creo que haya un test de detección rápida, por ejemplo, de estas enfermedades tropicales como puede ser el dengue. Entonces sería muy complicado en los aeropuertos hacer un test, un diagnóstico para poder un poco controlar la llegada de estos viajeros infectados. Lo que deberíamos controlar sería la población de los mosquitos. Es decir, antes en España no había mosquito tigre, entonces no había tanta transmisión de estas enfermedades tropicales. Al haberse establecido el vector de estos virus, lo que ahora estamos permitiendo es su transmisión. Entonces, desde las administraciones lo que podemos hacer es reducir los vectores que tenemos en nuestro territorio para así poder reducir un problema de salud pública. Esto precisamente, ¿no? Es lo que están haciendo también en Cataluña, cambiando el alcantarillado. Exacto. Se ha visto en un estudio científico que el sistema de alcantarillado de las ciudades, algunos de los tipos de alcantarilla que tienen, pues son más propensos a la colonización de los mosquitos y en particular modo de este mosquito tigre. Entonces, la Agencia de Salud Pública de Barcelona ha empezado una transformación de sus alcantarillas a una manera de que haya menos agua acumulada y no permita la proliferación de esos mosquitos. Es un ejemplo óptimo de cómo la ciencia puede ayudar prácticamente al ciudadano reduciendo una molestia que tienen ellos. Martina, siendo este un programa de consumo que escuchan muchísimas personas, me gustaría que a lo mejor nos des un consejo como experta. ¿Qué tenemos que hacer ante los mosquitos? No sé si un manotazo a tiempo o hay que utilizar antimosquitos. ¿Cuál sería la mejor forma de prevenir la picadura y de tratarla en caso de que nos piquen? Sí, las precauciones son muy importantes. Si vamos a dar campos usar manga larga, usar repelentes sobre los colores que nos ponemos por los colores claros atraen mucho menos los mosquitos que los colores oscuros. En nuestras casas tener mosquiteras es importante y si tenemos jardín tener mucho cuidado en vaciar todo aquello en macetero, aquellos niños o los juguetes que se quedan boca arriba que pueden acumular tan solo unas pocas gotitas de agua son suficientes para que por ejemplo el mosquito tigre ponga sus huevos. Y una última pregunta ya por curiosidad personal. Las velas que tienen citronela que a mí me han dicho siempre que sirven para ahuyentar a los mosquitos y evitar que te piquen. ¿En eso no sé si hay ciencia o no? Sí, no, es decir, ciencia no hay. La citronela puede funcionar un poco pero tiene un rayo de acción muy limitado como un metro, un metro medio, dos y sobre todo sobre alguna especie de mosquito como el mosquito común. Pero ya el mosquito tigre la citronela se puede rociar y no le afecta. Como venga el mosquito tigre hay que meterse debajo no de una sábana sino de un edredón casi, ¿no? Casi. Pues Martina Ferraguti, investigadora de la Estación Biológica de Doñana y becada de la Fundación BBVA especialista en diversidad de mosquitos. Muchísimas gracias por haberte pasado por el programa. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Laura, antes hablabas de una plataforma ciudadana que me he quedado con el nombre, Mosquito Alert se llama, ¿verdad? Cuéntame más sobre ella. No sé si te he entendido bien. ¿Se puede notificar como ciudadanos la presencia de mosquitos? ¿Cómo se hace? ¿A través de una fotografía? Sí, exactamente así. Mosquito Alert es una iniciativa que permite a los ciudadanos reportar la presencia de mosquitos mediante fotografías, exactamente, a través de una aplicación. Si, por ejemplo, ves un mosquito que consideras una especie diferente, desconocida, más grande de lo habitual, con algún color distinto, algo que te llame la atención, puedes reportarlo en la aplicación. También se queda guardada la ubicación de ese mosquito y las características que tiene. Y esto ayuda muchísimo porque cada imagen que se recibe se procesa y se avisa de forma automatizada al CKAES, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que informa a las comunidades autónomas para tomar decisiones pertinentes en el caso de que haya, por ejemplo, una gran cantidad de mosquitos de ese estilo. De hecho, es que el 21% de los mosquitos tigre detectados en España en la última década ha sido precisamente gracias a esto, a la colaboración ciudadana. Así que ya sabes, si ves algún mosquito extraño o que te llame especialmente la atención, puedes colaborar con la investigación. Fíjate que yo soy más de meterles un manotazo, un zapatillazo, porque a mí cuando se me atraviesa un mosquito y empieza a zumbar... Por la noche que no puedes dormir. Terrible. Es una pesadilla auténtica. Enciende la luz y hazte una foto. Sí, eso voy a hacer a partir de ahora. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.